Alias Otoniel dice que no lo capturaron. Lo primero que yo quiero decir es, ¿qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo en una cárcel en Estados Unidos? Es un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo. Y no solamente a él, sino a todos sus secuaces, que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados. Entonces, que no venga ahora a dárselas de lucido semejante criminal. Que él sabe cómo lo capturaron. Y él sabe hasta dónde le llegó la inteligencia. Y le demostramos que contra el Estado no se puede. Así que le queda notificado a esa sabandija y a ese criminal que cuando se vaya el calabozo a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo. Muchas gracias.